En el capítulo de hoy vamos a ver cómo unir un nylon grueso con un nylon fino sin nudos. Generalmente, cuando vamos a pescar al mar, en las vacaciones o cuando vamos a usar equipos de lanzar, lo que necesitamos tener en la punta es un nylon grueso, un chicote o una salida o una bajada, como quieran llamarlo. El mayor inconveniente que tenemos ahí es cómo unir ese nylon grueso, ese nylon de salida, con el nylon fino que generalmente utilizamos en el reel o en algunos casos con multifilamento. Hoy, en el mar, en algunos momentos, está mejor usar un multifilamento fino, donde la sensación de pesca es un poquito distinta, pero es algo que a lo mejor charlamos en otro momento. Pero sepamos que hoy existe la posibilidad de cargar reiles frontales para pescar en el mar con multifilamento fino, multifilamento del 8, del 10, del 12. Pero a ese equipo, en la punta, tenemos que ponerle un nylon grueso, tenemos que ponerle un chicote, tenemos que ponerle una salida. Entonces, ¿cómo hacemos para unir ese chicote, esa punta gruesa, con el nylon o con el multifino que tenemos atrás? Eso es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, lo que yo les voy a recomendar, que es lo que más cómodo resulta, al menos para mí, es usar una salida pegada. Si nosotros vamos a un negocio y buscamos algo estándar, lo que podemos encontrar es una salida que se llama trasfilada. ¿Qué es una salida trasfilada? Es algo similar, para aquellos que conocen un poquitito más, es a un líder de mosca. Es una sección de nylon que empieza con una punta gruesa, que se va afinando y que termina con una punta fina. Esa salida normalmente tiene 10, 12, 15 metros, en donde tiene el 70% de la parte delantera de nylon grueso, 60, 70 o 80. Después tiene una progresión, donde ese nylon se va afinando y termina en una colita más finita de nylon 30 o 35, que es más fácil para atar al nylon del río. Es importante que entendamos que el final de ese chicote siempre tiene que ser fino. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos atar un nylon grueso del 60, del 70 o del 80, con un nylon fino del 25, 28, 30, que podemos tener cargado en el carretel, va a ser casi imposible poder unirlo con dos nudos. ¿Por qué? Porque va a quedar demasiado desparejo y demasiado proporcionado. El nudo con el nylon grueso va a quedar muy grande y muy voluminoso. Y para poder igualar ese volumen de nylon con el nylon fino, capaz que lo tenemos que hacer doble y generalmente cuando vayamos a cerrar el nudo, cuando vayamos a cenir, nunca va a quedar parejo, nunca va a quedar haciendo fuerza pareja. Entonces, si no quisiéramos usar algo pegado, tendríamos que usar una descendencia de nylon de medidas. Ejemplo, si yo uso un chicote del 80, tengo que usar el chicote del 80 atado a un pedazo de 60, el 60 atado a un pedazo de 40, el 40 atado a un pedazo del 35 y el 35 atado al nylon 28 que tengo en el río. Entonces, va a ser una sección con demasiados nudos, con demasiados pedazos de nylon y cuanto más nudos tengamos en esa situación de pesca, mayor riesgo de corte vamos a tener. Entonces, lo más recomendable para esa situación es usar una salida pegada o un chicote pegado. ¿Qué es un chicote pegado? Simplemente la unión de un nylon grueso con un nylon fino con un pegatanza especial. De esa forma nosotros vamos a poder evitar toda esa transición de nylon más gruesos, cada vez más finos, con una pequeña sección pegada que casi es imperceptible. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero esto es un nylon 80 y esto es un nylon 30. Nylon 80 que va a ser mi chicote y nylon 30 que va a ser el que yo voy a estar atando a la carga del drill. Todo eso, ¿dónde está unido? Simplemente está unido en una sección de 2 centímetros, doy un nylon sobre otro pegado con un pegatanza. Lo primero que necesitamos es un aparatito similar a esto. Un portalíneas, un portachicotes, un portasalida, llámenlo como lo quieran llamar. Pero lo que necesitamos básicamente es una estructura que tenga un pedazo de goma, un poquito grueso, que esté acanalado de los dos lados y que nos va a poder permitir anclar el nylon fino con el nylon grueso para que quede los dos tirantes, los dos juntos, sin espacio en el medio. Y nosotros podemos poner el pegatanza por encima del nylon para unir los dos nylon. ¿Es necesario que tengan exactamente esto? Por supuesto que no. Para aquellos que conocen un poco, cuando me voy de vacaciones uso esto. Cumple la misma función porque en definitiva, este pedazo de goma que está montado sobre una maderita y que entra en el bolsillo de un bolso es ni más ni menos que las gomitas que se utilizan en un portabrasolada. Desarmé un portabrasolado, le saqué la goma y lo pegué sobre una tablita. Entonces, si me voy de vacaciones, me llevo esto en el bolso y si tengo que pegar salidas, utilizo eso. No necesito usar este grande. Y si no tienen ninguna de estas dos cosas, simplemente con un pedazo de madera y un pedazo de goma eva de un centímetro de grosor, pegan uno de cada lado, le hacen un tajito para que puedan entrar los dos nylon y con cualquiera de estos tres van a tener una tabla para pegar salidas, una tabla para pegar chicote. Entonces, si lo quieren hacer, busquen en la vuelta, consigan el elemento y pónganse a practicarlo. Lo que a mí me gusta tener en principio es todos los chicotes ya preparados y ya cortados. Entonces, corto la cantidad de metros de nylon grueso, corto la cantidad de metros de nylon fino y armo este tipo de rollitos. Vamos a simular que estos dos rollitos son el nylon fino y el nylon grueso en el chicote. La precaución que tienen que tener cuando empiezan a armar es que el nylon fino siempre tiene que ir abajo. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen el nylon grueso abajo, cuando quieran calzar el nylon fino, al tener el nylon grueso más apertura, puede ser que el nylon fino cuando llegue arriba tenga un poquito de juego y no quede bien trabado, no quede bien anclado. Entonces, es muy importante que los dos nylon queden bien tirantes y bien anclados. Entonces, empezamos con el finito. Supongamos que yo acá tengo un chicote de 5 o 10 metros, lo que quiera, después vamos a hablar de eso. Lo que yo hago particularmente es un nudito siempre en la punta, tanto del nylon fino como del nylon grueso. ¿Para qué hago este nudito? Bueno, para que cuando yo lo vaya a calzar en el porta salidas y lo tire ahí, yo puedo, una vez que está calzado, tirar de costado y que el nudito se me trabe en uno de los extremos. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a evitar que por algún accidente o por algo, la salida se corra mientras se están pegando y mientras se están fundiendo. Una vez que tengo el nylon fino, hago lo mismo con el nylon grueso. El nudo, ¿ven que está acá separado? No importa. Que me sobre, yo lo hago calzar y una vez que calzó, lo que hago, lo llevo hasta que el nudito haga tope en la goma. Y ahí lo que me tengo que fijar, que es importante, es que acá abajo no haya este espacio. Si yo tengo espacio acá, lo que va a pasar es que cuando yo ponga el pegatanza, los dos nylon no se van a juntar. Y si no se juntan, no se van a fundir. Lo que nosotros necesitamos es que los nylon estén juntos, que no haya espacio para que se puedan fundir y formar una sola pieza. Una vez que lo tenemos así montado, lo que vamos a hacer ahora es ponerle pegatanza. ¿Qué es el pegatanza técnicamente, por decirlo? Es ácido fénico. Es una preparación de ácido que lo que va a hacer es fundir el nylon. ¿Por qué quiero aclararles esto de fundir el nylon? Algo que tenemos que tener como precaución es no excedernos en la cantidad que vamos a poner. Porque lo que nos puede pasar es que si le ponemos mucha cantidad, se va a fundir demasiado. Y posiblemente lo que sucede es que derrita demasiado el nylon fino y no se termine pegando. Entonces se nos va a terminar cortando la salida. Entonces, generalmente lo que hago yo, acá cada uno tiene que buscar su forma. Yo lo que uso es un pedacito de alambre. Puede ser un pedacito de alambre, un anzuelo gastado, puede ser un clip, lo que quieran. Hay algunos que usan escarbadientes, inclusive. A mí el escarbadiente no me gusta porque la madera absorbe y prefiero que no me absorba la cantidad de material. Entonces, lo que yo hago generalmente es poner una pequeña cantidad sobre el nylon. Y lo que empiezo a hacer es, con el clip empiezo a extenderlo. Y le voy a ir dando la medida. Esto va mucho a gusto de cada uno. La medida que yo quiera. O sea, normalmente lo que yo uso es entre un centímetro y medio y dos centímetros de largo. Y lo que me aseguro es que el pegatanza quede tanto por arriba como por abajo. Que cubra perfectamente bien la superficie del nylon. Una vez que lo dejé ahí, lo único que tengo que tratar de controlar es que no gotee, que no se me forme una gota. Si me está formando una gota, lo que me está pasando es que tengo demasiada cantidad de pegatanza en una sección muy disminuta. Entonces, lo que tengo que hacer es ir con el lambrecito, retocarlo y llevarlo un poquitito hacia los costados. Una vez que hicieron esto, lo dejan de un día para el otro y ya va a estar pegado. A mí particularmente me gusta utilizar una hoja de cutre afilada o una gillette o un bisturí o algo de ese tipo. También se puede utilizar, por supuesto, el clásico alicate. ¿Cuál es la diferencia entre el alicate y en la hoja de cuter? A lo mejor en el nylon fino, en este caso el nylon 35 pegado con el 80, no vamos a notar una gran diferencia. Pero sí no puede pasar que si utilizamos un nylon grueso y lo cortamos muy recto, el escalón que quede en la parte que tenemos la transición del nylon grueso pegado con el nylon fino, sea un poquito grueso y a veces puede golpear en la salida o en la entrada. Entonces, a mí lo que me gusta en ese caso es trabarlo y con un cuter cortarlo como medio chanfleado. Entonces, de esa manera nos aseguramos que tanto a la entrada y a la salida de la unión de la parte pegada, ese chanfle nos ayuda a que el chicote deslice un poquitito mejor. En una parte de este capítulo estuvimos hablando de, por ejemplo, para pescar en el mar utilizar ridles cargados con multifilamento para poder utilizarlos un chicote grueso con una salida pegada y atar el nylon fino al multifilamento. La forma de unir el nylon fino al multifilamento es el nudo FG que vimos en el capítulo anterior. Así que, si quieren hacer eso, vean el capítulo anterior. Pero algo que tienen que tener en cuenta y que puedo decir que les voy a recomendar. Si nosotros vamos a un negocio y compramos una salida estándar o una salida trasfilada, normalmente ese tipo de salidas tienen entre 12 y 15 metros y tienen 12, 13 metros de nylon grueso, un pedazo de transición y 1 o 2 metros de nylon fino, que el nylon fino es el que vamos a atar a la carga del reel. Si en la carga del reel van a utilizar multifilamento en lugar de nylon, lo que yo les recomiendo es que la colita realmente sea una colita bastante larga. No utilicen una cola cortita, utilicen un chicote finito, la parte finita, la cola finita, 8 o 10 metros como mínimo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Realmente cuando nosotros estamos lanzando, la velocidad con la que sale el tiro es bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos la transición del nylon grueso con la colita finita, si esa colita finita es muy corta, lo que puede llegar a pasar es que en la velocidad de la salida se puede llegar a embozalar o no aguante el tironeo del nylon fino contra el multifilamento y se corte. Ahora, si nosotros esa colita la hacemos de 10 metros, ¿qué va a pasar? Cuando estén saliendo los últimos metros del carretel, ya el tiro va a tener como una velocidad, digamos, media, una velocidad estándar, entonces esa salida va a ser más pareja, lo que va a hacer es arrastrar esa unión de la colita con el multifilamento a la velocidad estándar, a una velocidad normal. Entonces, ese traspaso no va a ser tan rápido. Con eso, ¿qué vamos a evitar? Que después de dos o tres tiros cortemos. Y créanme que se corte. Entonces, es importante que si van a hacer eso, utilicen el chicote grueso de la medida que quieran, pero una colita de la medida que quieran, suficientemente larga para que eso no les pase. A los que siguen técnicas y tutoriales, a los que me preguntan, a los que me ven, muchas veces me van a ver con este aparatito. Este aparatito es un micrómetro. Si bien es de los viejos, no es digital, nada, es para medir a ojo. Para determinadas situaciones yo lo utilizo y es importante. ¿Qué hago con eso? Con eso realmente mido cuánto miden los nylons. ¿Y a qué me refiero que mido cuánto miden? Muchas veces, cuando nosotros compramos un nylon estándar, este es un nylon 33 que viene de origen, cuando yo lo medí en mi casa tranquilo, este nylon da 37. ¿Hay mucha diferencia en un nylon 33 al nylon 37? En determinadas pescas realmente sí. Aquellos que siguen técnicas y tutoriales, como para poner un ejemplo, alguna vez me vieron hacer una pesca de sardinas al vuelo. En esa pesca nosotros usamos un pedazo de nylon de 2 metros, de nylon 35, de un color, un metro de otro color, un metro de otro color. Entonces tenemos distintas uniones para poder saber a qué profundidad estamos pescando. Bueno, si nosotros, esos pedazos de nylon que estamos uniendo, que estamos pegando, no tienen la misma medida, puede ser que en el momento de la pesca, un nylon ceda más que otro y se nos corte de la línea. Entonces es importante que sepamos que todos los pedazos de nylon que estamos utilizando se herran mientras de la misma medida. O por ejemplo, nosotros queremos hacer una colita de nylon 35 que compramos para atar con nylon 25 del reel, y resulta que el nylon 35 que compramos, cuando lo medimos, mide 40. Y atar un 40 con un 25, parece que no, pero no es lo mismo que atar un 35 con un 25. Son pequeños detalles, son pequeñas diferencias, pero cuantas más herramientas tengamos para poder corregir esos detalles o para poder corregir esos errores, mejores resultados vamos a tener. ¿Qué resistencia tiene que tener el nylon para pescar determinado pez? Para que quede claro, cuando nosotros vemos un carretel de nylon, y tiene una resistencia en kilos, esa resistencia en kilos no hace referencia ni al peso plomo que vamos a tirar, ni a la fuerza que vamos a hacer, ni al tamaño del pescado que vamos a levantar. ¿Qué significan esos kilos? ¿Qué identifica? Eso es la resistencia por metro que tiene el nylon. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro un nylon X que aguanta 10 kilos, es que si yo agarro un metro de nylon, le cargo un peso de 10 kilos y lo estiro, lo voy a levantar. Si yo le pongo 14 kilos cuando lo quiera levantar, el nylon no va a aguantar y se va a cortar. Entonces, interpreten que cuando un nylon resiste cierta cantidad de kilos, es la resistencia a la tensión y al corte que tiene ese nylon. Que no tiene nada que ver con lo que vamos a pescar. Pero sí nos sirve para tener una referencia. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo estoy tirado en el agua y mi compañero me agarra con un nylon 30 y me arrastra, yo estoy flotando y con el nylon 30 me va a arrastrar. Y yo peso más de 80 kilos. Entonces, la resistencia del nylon no tiene nada que ver con la pesca que vayamos a hacer. Es más que nada para que tengamos una noción en un momento máximo de tensión qué tipo de elementos que estamos utilizando. Hay mucha diferencia entre usar nylon finos y usar nylon gruesos. Saber cuánto aguanta es una referencia para nosotros. Si nosotros tenemos un nylon 30 que aguanta 15 kilos y tenemos otro que aguanta 18 kilos, para determinadas circunstancias en donde utilizar un nylon más fin nos va a poder permitir tirar más lejos, llegar más profundo, llegar a un lugar donde no llegan los otros, es importante que sepamos y utilicemos ese nylon y entendamos esa diferencia. Por eso es importante que conozcan bien sus elementos y que sepan bien qué es lo que están utilizando. Entonces, la resistencia, el kilo del nylon es lo que aguanta por peso muerto. ¿Nos sirve como referencia? Por supuesto, podemos saber que dos nylon de la misma medida, uno aguanta más y uno aguanta menos. Pero eso no nos va a indicar ni nos va a condicionar el tipo de pesca que podemos hacer con ellos. Para cerrar, como les digo siempre, síganos escribiendo, síganos preguntando qué. De esas preguntas sacamos temas para hacer nuevos programas. Así salió el anterior del Nudo FG, así salió este programa de los tipos de nylon. Y algunos comentaristas a veces dicen en la televisión no lo practiquen en su casa que es peligroso. Bueno, esto es al revés. Practíquenlo todo lo que puedan, porque cuanto más practiquen, más seguros van a estar de su elemento, más van a conocer el elemento con el que estás pescando. Y como digo siempre, son detalles. Y la suma de los pequeños detalles son los que nos dan los grandes resultados. Así que pónganse a practicar. Nos vemos en el próximo Técnicas y Tutoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!